¡Oh, Adelaida! ¿Qué es esa música? ¡Suena como una buena banda de viaje! Eso es exactamente lo que es, George. Y con ello se inicio mi fundación de caridad. ¿Qué fundación? Para dar un hogar a todos los gatos arrabaleros de París. ¡Todos quieren! 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 ¡Todos ¡Ser gato ya! ¡Todos quieren! ¡Todos quieren! ¡Todos quieren ya ser gato! Oye, Napoleón, ¿ese final parece ser el fin? ¿Tú qué sabes? Yo soy el jefe. Yo diré cuando viene el fin. Vino el fin. ¡Suscríbete al canal! Vino el fin. 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 Vino el fin.